Centro Médico Virgen de la Caridad Centro Médico Virgen de la Caridad se concibe hoy día como una organización con identidad propia. Más de 35 años de esfuerzo y trabajo nos han permitido estructurar un nuevo concepto de servicio sanitario cercano y accesible, altamente cualificado y dotado con todos los medios técnicos y humanos que nos permiten ofrecer un servicio al paciente rápido, ágil y totalmente personalizado. Disponemos de una red de centros sanitarios por toda la región de Murcia, con un amplio abanico de servicios especializados, clínicas de tratamiento integral y especialidades médicas, además de contar con la tecnología médica más avanzada del sector, tanto en la realización de pruebas como en los sistemas de gestión informáticos digitalizados. La Cátedra Centro Médico Universidad Politécnica de Cartagena, creada en abril de 2018, es un paso más en la estrategia de la empresa para impulsar actividades de formación, aplicación práctica del conocimiento y fomento de la innovación en el sector sanitario. Los campos tecnológicos presentes en la UPCT serán el aliado fundamental en esta estrategia.